Hola, soy Rúmel Vargas, soy actor y doy vida al personaje de Amaru en la película Soren de Juan Carlos Valdivia. Amaru es muy muy parecido a mí, el baile, la cocina, tiene los sentimientos a flor de piel, es muy humano. Soren para mí ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida, ha sido como un viaje que todavía no concluye, que la última parada es la premiere, donde se va a ver el producto final de un trabajo de montón de gente. Les invito a que vayan a ver la película de Juan Carlos Valdivia, Soren, que está muy linda y sé que les va a gustar.